Para todos los compañeros búsicos, muchísimas gracias por el apoyo que me brindan, porque todos estamos unidos. Gracias y vamos a seguir con este tema. Gracias. Gracias, que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Con amor te busque un colmenar, que te dé la mano, un olor fabricando la miel, que te alimentará, con el polen más fino del mundo. Con tu sol y tu cama, trabajaba panal por panal, mientras descansaba. Me equivoqué, me equivocaba, mientras te amaba, poquito a poco me aniquilabas. Y te sentías, abeja reina, te ambicionabas, abeja reina, una cordera, abeja reina, de oro y seda. Y Dios sabía, abeja reina vendría mi vida, abeja reina con tal de darte, abeja reina lo que quería. Te ofrecieron un trono mejor, donde tú reinarás. De soñarás, abeja reina con champán, todas las mañanas. Te podrán sobornar, pero nunca me darán su sombra. Y te sentías, abeja reina con tal de darte, abeja reina con tal de darte, abeja reina, de oro y seda. Y Dios sabía, abeja reina vendría mi vida, abeja reina con tal de darte, abeja reina lo que quería. Ahí en casita la cantando dice... Donde estarás amor, que te darán de cena, quien te cobijará, abeja reina. Donde estarás amor, quien te darán de cena, quien te cobijará, abeja reina. Aquí en el Pilot Bar, pesado en la candina. ¡Gracias!